Y me place darles la más cordial bienvenida a la finca experimental de Nanegal. Esta es una de las dos fincas experimentales de investigación que tiene Nestlé aquí en el país. Mi nombre es Julio Torres, soy el coordinador de las estaciones experimentales de Nestlé en Ecuador. En el Ecuador existen dos estaciones experimentales de Nestlé. Una está en la provincia de Los Ríos que se dedica al mejoramiento genético de cacao y de café robusta. Y la otra estación está en Nanegal, donde trabajamos con mejoramiento genético de café arábica. La iniciativa del desarrollo de nuevas variedades es para que los diferentes mercados en los que trabajan Nestlé a nivel del mundo puedan disponer de buenas variedades de café, que sean de alta productividad, resistencia a enfermedades y calidad de tasa muy buenas para el beneficio de los agricultores. Para desarrollar una variedad de café, el tiempo total es alrededor de unos 20 años. Porque uno necesita desarrollar una variedad que sea pura para que se pueda propagar por semillas. El trabajo que ha realizado Nestlé para acortar un poco los tiempos en el mejoramiento de variedades es el desarrollo de híbridos. Porque estos híbridos se obtienen a partir de una cruza y solamente se tienen que evaluar durante un periodo de cosecha de 5 años y luego hacer el proceso de validación en el campo con pequeños agricultores. Este beneficio es muy importante para los agricultores porque las variedades híbridas son variedades que tienen mayor vigorosidad y tienen una productividad más alta que las variedades tradicionales en el Ecuador. Esto es parte de un programa de creación de valor compartido de Nestlé, en el cual nosotros trabajamos con pequeños agricultores dándole acceso a las variedades. La reacción de ellos ha sido muy positiva ya que han logrado mejorar su calidad de vida a través de una mayor productividad de café que significa mejores ingresos para cada uno de los agricultores. Además han logrado reducir los costos en producción de café porque estas variedades necesitan menos tratamientos químicos para poder combatir a las enfermedades debido a su vigorosidad y su resistencia al arroyo. Mi nombre es Charles Lambert. Estamos en la estación experimental de Nestlé para hacer un desarrollo de nuevas variedades de café arábica. Es un trabajo que necesita mucho tiempo porque el arábica es un árbol, un pequeño árbol y necesitamos años en años para desarrollar las nuevas variedades. Y no es suficiente hacer una investigación en una estación experimental, pero necesitamos también evaluar estas variedades en colaboración con los productores. Es una parte muy, muy importante para saber si los productores se gustan las variedades. Tenemos un otro finca experimental por el café robusta, pero no es tan posible de cultivar en buenas condiciones robusta aquí porque estamos en una zona de altitud aquí y el robusta se necesita en una altitud baja. Entonces tenemos un mismo programa de desarrollo con el robusta, pero en otra parte del país. Tenemos criterios para la investigación necesita suficiente plaza, un campo de fertilidad, de buena fertilidad y un acceso con una vía. Y tenemos muchas, muchas criterios para seleccionada. No fue tan fácil para seleccionar todos los productores. Y finalmente podríamos seleccionar 31 en Ecuador para este proyecto. Hicimos un contrato con cada productor por este proyecto para definir las condiciones del trabajo. La calidad de la vía de los pequeños productores es un aspecto muy importante. Y estas variedades producen más, más en mismas condiciones que las variedades tradicionales. Entonces, por ejemplo, aquí las nuevas híbridas producen doble o triple en comparación. Y hay un impacto muy importante sobre la vía de los pequeños productores. ¡Gracias!